Nos salvaremos juntos Una vez que todos queden probar Si nos perdemos, nada pasará No existe vida, te da nada Eres sangre tibia Y hoy me siento vivo 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 No quieres tanto de la cuerda Porque a muchas mujeres Les gustaría que el chiquito Se culparan de ella Vete a ti El diablo viene a te Trae en el pecho Trae Trae en la mano Para mí Para mí Para mí Cuente El día no es aquí en la vuelta ¿Por qué tú te haces tan muerta? ¿Por qué no bailas tan muerta? ¿Por qué no bailas tan muerta? Para mí ¿Por qué no bailas tan muerta? ¡Suscríbete! 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 Fobia para ustedes, muchas gracias